Señor, estamos a 8 de julio, de mayo, 8 de mayo. El 8 de julio llega el tren. En dos meses estaremos recibiendo el primer tren en el taller de Cancún y estamos trabajando para ello. Agradecemos el apoyo de Fonatur, del director Javier May, de la Sedena y de todos los involucrados, obviamente, del señor presidente. El día de ayer en la gira estuvimos hablando. Ya se están estableciendo las mesas para poder trabajar en el traslado y en la llegada y recepción del tren. Este tren, para que ustedes se den una idea, es un tren que cada caja pesa más de 50 toneladas, más la cabina. Se tiene que llevar en grandes plataformas en las cuales se estará trasladando más de 1.500 kilómetros para poderlo llevar. Es todo un operativo y es todo un gran evento el cual nos tiene ocupados y trabajando todos juntos, lo cual creo que es otra muestra de cómo se puede trabajar en forma conjunta. El tren estará el 8 de julio, llegará, se termina de ensamblar, porque hay algunas cosas que no se ponen para el traslado para que sea más seguro. Imagínense lo que pesa eso. Es un tren que mide 25 metros de largo, más la cabina, que son alrededor de 2.5. Estamos hablando de entre 27.5 y 28 metros. Plataformas de 30 metros para poderlo llevar. Se ensambla y efectivamente, como bien decía el director May y Guadalupe, se tendrán que empezar las pruebas. ¿En qué consisten las pruebas? Bueno, se tendrán que hacer pruebas estáticas y dinámicas, en donde se prueba absolutamente todo. El agua, la luz, la puerta, la cabina. Primero toda la parte, digamos, electromecánica y de funcionamiento del tren. Y después se tiene que correr en la vía que nos estaba contando Lupe. 15 mil kilómetros se tiene que correr el primer tren, para que probemos absolutamente todo.